Pasamos ahora a presentar la penúltima presentación, taller, a todos los resistentes que nos están aquí acompañando, que se merecen un premio. Esta presentación va a ser sobre visualización, que es una de las líneas fuertes de investigación del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Y la llevará a cabo Mariano Rincon Zamorano, que es el subdirector de la Escuela de Informática, además, y al que aquí ya todos conocen, pero para los de fuera que no se estén oyendo, pues ya aquí se lo dejo. Gracias, Mariano. Gracias a ti. Bueno, antes de nada, una pregunta para, no me acuerdo el nombre, la persona que ha presentado lo del LATES antes. ¿No has utilizado ningún entorno que sea más amigable, tipo Word, para editar el texto y LICS? ¿Conoces LICS? Bueno, sí, conozco LICS. LICS me parece muy interesante. Lo que pasa es que el LICS lo que genera es .LICS, abajo con LATES. Pero luego se puede exportar. Sí, se puede exportar. Yo para eso, en el Mac que utilizo, sobre todo en el que se hace el SHOCK, y en Linux me gusta mucho una que se llama LATES. Era un poco para quitar el miedo a la gente que se quiere enfrentar a este tipo de edición por primera vez, que no hace falta meterse con las herramientas a pelo, sino que hay… Son esas herramientas que hacen entre las etiquetas de Macri. Exactamente. No es como un Word, no es como un… Exactamente, sí, sí, luego el formato que queda es texto plano. O sea, el formato donde se guarda es texto plano y con etiquetas codificado para luego poder interpretarlo. Pero que eso, que hay herramientas… Se van generando cada vez más herramientas que facilitan un poco el interfaz. Entonces, bueno, eso va un poco en la línea en la que va la presentación mía, que son herramientas de ayuda en todas las fases de desarrollo de cualquier aplicación y en concreto, bueno, pues para las humanidades digitales también se puede utilizar. Aquí tenéis un poco las tareas que cualquier trabajo dentro del campo os podría llevar, ¿no? Lo primero es digitalizar los contenidos. En algunos casos, pues habría que transcribirlos porque están en formato imagen y habría que ponerlo en formato texto. Luego después, pues habría que etiquetar esos contenidos de alguna manera y luego hacer el procesado que se quiera con ellos, analizar los resultados y generar un informe. Lo de procesar y analizar depende de las tareas. Yo lo que he visto mucho de lo que estáis haciendo actualmente es formateando textos. Pero se pueden hacer muchas cosas más, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que yo os vengo a presentar un poquito, pues son ideas de cómo la visualización puede ayudar a presentar los resultados, bueno, a presentar los resultados por un lado, o ayudaros a perder menos tiempo a la hora de trabajar con los sistemas digitales. Es importante que tengáis en cuenta que para eso, pues tendréis que formalizar mucho aquello que queréis hacer, ¿no? Siempre tiene que haber un modelo detrás que permita después organizar toda esa información. En el caso del LATES, por ejemplo, pues todo texto tiene un título, una sección, un párrafo, ítem, o sea, ese es el tipo de estructuración para eso. Pero para otras cosas, pues tendréis que, si queréis hablar de los autores o de los personajes que están nombrados en un texto, pues tendrá que haber una categoría que sea personaje. Y a ese luego, pues le podéis poner todos los atributos que queráis. Hombre, mujer, edad, yo qué sé, lo que se os ocurra. Pero para todo eso hay que etiquetar. Aquí tenéis un poco ejemplos de visualización. Depende mucho de lo que queráis representar, pues una visualización es más conveniente que otra. Normalmente en el campo de las ciencias, pues se utilizan mucho distribuciones, diagramas de tartas, diagramas de barras. Ahora mismo, pues está surgiendo también el tema de la representación sobre mapas, de la información. O sea, tenemos un mapa y sobre él, pues podemos pintar información relacionada con distintas regiones, con lo cual, pues visualmente podemos hacer un análisis de esa información y podemos centrar el estudio en partes de ello. Otra de las gráficas que actualmente están también bastante de moda es el del diagrama de burbujas, donde pues jugamos con características visuales, pues como el color, el tamaño, la forma. En este caso todos son círculos, pero también se podría jugar con eso. Para dar sobre una imagen distinta información. Cada atributo de la imagen representa un cierto tipo de información. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el color. Es simplemente para diferenciar las burbujas más fácilmente. El tamaño de la burbuja sí que tiene que ver con la cantidad que se está evaluando. Y la idea es que en una sola foto tener condensada toda la información que de forma descriptiva ocuparía, pues no sé, un libro, una tabla muy grande. En todas las presentaciones que hemos visto antes solo había una informática y es la única que le ha sobrado tiempo. Un poco en esa línea, porque somos un poquito más escuetos. Aquí tenéis un ejemplo, un ejemplo, bueno, tampoco así sobre la marcha, ¿no? De una página del Vicerrector de Investigación de la web, que pasándola por un analizador en el cual simplemente cuenta el número de palabras, el número de veces que aparece una palabra en el texto, obtiene el gráfico que veis abajo. Se ve que lo que más aparece es la palabra de, o sea, luego esto, habría un preprocesado en el que habría palabras que habría que quitar porque no tienen interés, ¿vale? Por ejemplo, aquí el de, pues no tiene interés, el la no tiene interés, pero vemos que aparece investigación y un ed aparece muy grande. Eso quiere decir que aparece más número de veces, ¿vale? Entonces, este es una cosa que puede ayudar, por ejemplo, a describir un texto. En función de las palabras que aparezcan más, pues podemos saber quiénes son los autores de la obra, por ejemplo, quiénes son los que más intervienen, que serían los actores principales y dónde se puede desarrollar la obra, ¿vale? Ese tipo de cosas. Estoy dándonos un poco ideas de cosas que se podrían analizar sobre, en este caso, sobre textos. Aunque esto está orientado a humanidades digitales, tiene mucho interés para las ciencias sociales, ¿vale? Porque ahí se manejan, a lo mejor, más directamente o están más acostumbrados a analizar datos más cuantitativos, en muchos casos, ¿vale? Pero vosotros también tenéis que hacer un poco la... haceros a la idea de eso, de que tenéis que intentar formalizar lo que estáis utilizando y llegar a dar valoraciones cuantitativas de las cosas. Aquí tenéis, por ejemplo, una distribución compuesta, en el cual tenemos... es la distribución de la población, me parece que era de Estados Unidos. en el eje X tenemos razas, esto es hombre blanco no hispano, negro y otros, y el rojo debe ser los hispanos porque son los que faltan. Y en el eje Y lo que tenemos es por rango de edades, ¿vale? Entonces, visualmente, de una vez, es mucho más intuitivo y mucho más fácil de explicar algo o mucho más fácil de analizar. O sea, no solamente... la visualización no solamente se utiliza para presentar el resultado final, sino que a la hora de analizar los datos, el análisis visual es mucho más fácil, no requiere un gran conocimiento de fórmulas ni de distribuciones, simplemente, pues, un poco la intuición. Os voy a presentar... A ver, esto habría que hacerlo aquí. Un vídeo, un fragmento de un vídeo del canal TED, en el cual, bueno, pues, es una presentación de datos estadísticos sobre un tema de forma interactiva. Y está muy bien y creo que viene muy al pelo. No, 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 no. Un momento... 3.26. A ver... ¿Qué? ¿Qué le he dado? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no le he dado aquí. ¿Esto tiene conexión o no? Sí. Nos vamos a saltar un poquito. Eso fue después de haber gastado alrededor de 20 años. ¿1 dólares, 10 dólares o 100 dólares por día? ¿Qué? There's no gap between rich and poor any longer. This is a mess. There's a little hump here. And if I now let the world move forward, you will see that while population increase, there are hundreds of millions in Asia getting out of poverty and some others get into poverty. And this is the pattern we have today. And the best projection from the World Bank is that this will happen. And we will not have a divided world. We will have most people in the middle. Of course, it's a logarithmic scale here. But our concept of economy is growth with percent. We look upon it as a possibility of percentile increase. If I change these, if I change these, and I take GDP per capita instead of family income, and I turn these individual data into regional data of gross domestic product, and I take the regions down here. The size of the bubble is still the population, and you have the OECD there, and you have Sub-Saharan Africa there. And we take off the Arab states there, coming both from Africa and from Asia, and we put them separately, and we can expand this axis. And I can give it a new dimension here by adding the social values there, child survival. Now I have money on that axis, and I have the possibility of children to survive there. In some countries, 99.7% of children survive to five years of age, others only 70. And here it seems that there is a gap between OECD, Latin America, East Europe, East Asia, Arab states, South Asia, and Sub-Saharan Africa. The linearity is very strong between child survival and money. But let me split Sub-Saharan Africa. Health is there, and better health is up there. I can go here, and I can split Sub-Saharan Africa into its countries. And when it bursts, the size of East country bubble is the size of the population. Sierra Leone down there, Mauritius up there. Mauritius was the first country to get away with trade barriers, and they could sell their sugar, they could sell their textiles on equal terms as the people in Europe and North America. There's a huge difference between Africa and Ghana is here in the middle. In Sierra Leone, humanitarian aid. Here in Uganda, development aid. Here, time to invest. There you can go for holiday. It's a tremendous variation within Africa, which we very often make, that it's equal everything. I can split South Asia here. India is the big bubble in the middle, but huge difference between Afghanistan and Sri Lanka. And I can split Arab states. How are they? Same climate, same culture, same religion. Huge difference, even between neighbors, Yemen, civil war, United Arab Emirates, money, which was quite equally and well used. Not as the myth is. And that includes all the children of the foreign workers who are in the country. Data is often better than you think. Many people say data is bad. There is an uncertainty margin. But we can see the difference here, Cambodia, Singapore. The differences are much bigger than the weakness of the data. East Europe, Soviet economy for a long time, but they come out after 10 years very, very differently. And there is Latin America. Today we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America. Chile will have a lower child mortality than Cuba within some few years from now. And here we have high-income countries in OECD, and we get the whole pattern here of the world, which is more or less like this. And if we look at it, how it looks the world, in 1960, it starts to move. 1960, this is Mao Zedong. He brought health to China. And then he died. And then Deng Xiaoping came and brought money to China and brought them into the mainstream again. And we have seen how countries move in different directions like this. So it's sort of difficult to get an example country which shows the pattern of the world. But I would like to bring you back to about here at 1960. And I would like to compare South Korea, which is this one, with Brazil, which is this one. The label went away for me here. And I would like to compare Uganda, which is there. And I can run it forward like this. And you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower. And if we move back again here and we put on trails on them like this, you can see again that the speed of development is very, very different. And the countries are moving more or less in the same rate as money and health. But it seems you can move much faster if you are healthy first than if you are wealthy first. And to show that you can put on the way of United Arab Emirates. They came from here, a mineral country. They catch all the oil. They got all the money. But health cannot be bought at the supermarket. You have to invest in health. You have to get kids into schooling. You have to train health staff. You have to educate the population. And Sheikh Zayed did that in a fairly good way. And in spite of falling oil prices, he brought this country up here. So we got a much more mainstream appearance of the world where all countries tend to use their money better than they used in the past. Now, this is more or less if you look at average data of the countries. They are like this. Now, that's dangerous to use average data because there's such a lot of difference within countries. So if I go and look here, we can see that Uganda, that today is where South Korea was 1960. If I split Uganda, there's quite a difference within Uganda. These are the quintiles of Uganda. The richest 20% of Ugandans are there. The poorest are down there. Well, no, we're going to continue. You can see it on the internet. You can see it when you want. It's very interesting and very didactic. And you can see a little bit of the variables that you manage. The variable time, the variable space and then different categories. In the case of this, on the one hand, the nations, the continents, the nations. Luego, dentro de las naciones, se está hablando de gente rica, gente pobre, gente de la clase media, como casi todos, etc. Pues eso es un poco la idea que quería transmitiros, que hay que pensar en términos de qué variables son las que se quieren analizar y, de alguna forma, cuantificarlas. Puede ser una cuantificación pura y dura o puede ser simplemente una ordenación o puede ser simplemente una clasificación. O sea, clases disjuntas o no disjuntas. Pero un poco hay que formalizar los datos para poder analizarlos después. Pues tendréis que empezar a hablar, más que de programación o de comandos propios de cada tecnología, tendréis que hablar de conceptualizaciones, tendréis que hablar de objetos estructurados, de atributos, de datos cuantitativos, cualitativos o nominales, variables correlacionadas, distribuciones, entre qué queremos hacer la distribución, jerarquías, grafos, la coordenada espacio-tiempo, esa siempre. Esto es un poco el vocabulario que tenéis que interiorizar y formalizar. Esto no es gratis, esto requiere... No, la formalización es una cosa y luego anotar los datos es otra. Y para eso hace falta tiempo o dinero para contratar a alguien que lo haga. Para el caso del texto, ya os han puesto alguna herramienta que lo hacía. Este es un ejemplo de una herramienta para anotar vídeos. En este caso, pues igual, tenemos un vídeo y tenemos un audio asociado y podemos querer anotar, pues tanto lo que dice el audio, como dependiendo del interés de cada uno va a anotar unas cosas u otras. Esta aplicación lo que permite es definir unos eventos relacionados con en qué instante de tiempo se producen esos eventos. interviene el actor o el moderador, interviene la persona invitada, está apuntando con la mano, se está tocando la cabeza, o sea, depende de lo que se quiera analizar, pues habrá que anotarlo. Es verdad que para algunas cosas ya empieza a haber herramientas automáticas. Si el proyecto es de mucha envergadura, siempre se pueden hacer herramientas o automáticas o por lo menos semi-automáticas que faciliten la tarea. Entonces, que no hay que hacérselo a mano todo. Y que no suene mal, ¿eh? Bueno, formato de… o sea, para eso hay que formalizar. Y, bueno, pues un poco lo que… esto no tiene que ver con la visualización, tiene que ver en general con las nuevas oportunidades que se abren en las humanidades digitales, ¿no? Pues, ¿para qué sirve el digitalizar los contenidos que tenéis? Pues, por un lado, para enriquecer el texto o enriquecer el documento. Se puede añadir nueva información que luego pueda ser utilizada por otros. se puede generar nuevo conocimiento o bien se puede reutilizar recursos para utilizar lo mismo con fines distintos, ¿no? No solamente formatos, sino fines. Y eso es un poco todo. No quiero extenderme mucho más. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Sí, muchas gracias, Mariano. La verdad es que, bueno, pues ha sido precioso. O sea, aquí sí que tenemos que decir que los proyectos de Humanidades tienen un potencial enorme con las herramientas de visualización porque muchas veces, incluso a veces, pecamos de ser demasiado textuales, demasiado filológicos, nosotros en nuestro caso, demasiado, en fin, de contenido, ¿no? Pero la presentación y la visualización es una cosa fundamental y ahí tenemos también muchísimo que hacer. ¿Alguna pregunta? Yo te quería preguntar, mientras estáis cambiando los ordenadores, ¿por qué en la presentación has incidido en representaciones muy formales? Se ha hablado durante todo el día de ontologías. ¿Por qué no se tiene en cuenta otros medios, como por ejemplo los mapas conceptuales o otras cosas no tan rígidas? Porque las ontologías, al final, al cabo de los años, se ha demostrado que es muy complicado seguirlas y algunas estructuras de representación muy fijas también a veces son muy... constriñen demasiado. Entonces, ¿no se está teniendo en cuenta ese tipo de otras representaciones, eso tipo mapas conceptuales, mapas de tópicos, etcétera, que son un poco más flexibles o no tan formales, pero...? El problema no es la anotación, el problema es luego las herramientas que se generan para utilizar esos datos. Y esas herramientas necesitan unos datos formateados de acuerdo con lo que esperan. Entonces, por ejemplo, frente a las bases de datos relacionales, que podría ser un poco la tendencia anterior, pues ahora se habla de ontologías, de la web semántica, donde se va añadiendo información de forma incremental, pero si alguna entidad no tiene una cierta información, tampoco pasa nada. O sea, el sistema sigue funcionando bien. No sé si... Los mapas conceptuales... No, yo me refería a la visualización. O sea, los datos, es cierto que tienen que estar formalizados, pero la visualización de esos datos no tiene por qué ser una visualización fija de mapas, círculos, sino que se puede dejar más flexible. Yo cuando me refiero a los mapas conceptuales es, por ejemplo, visualizaciones en las que el propio usuario puede luego modificarlo de alguna forma sin ser una imagen estática. O sea, que el propio usuario pueda modificar esa visualización. Eso está contemplado dentro de esto. Tú lo que has visto aquí es una presentación. Eso no quiere decir que yo no lo haya manipulado. Claro, pero por eso me refería, que durante todo el día se ha incidido mucho en una serie de visualizaciones o de tecnologías muy... No, a ver, es una introducción muy breve de un poco de la importancia que tiene la visualización para el análisis. O sea, hay veces que a lo mejor una perspectiva no dice nada y hay que jugar con la visualización. La visualización final es el resultado de un proceso. O sea, ¿cómo se ha conseguido eso? Pues depende de las herramientas con las que se hagan. Hay herramientas web que te proponen una serie de visualizaciones ya por defecto. Que tú quieres algo más, pues ya te tienes que meter a programar la herramienta que te lo haga. ¿Vale? Por ejemplo, la que ha utilizado este hombre para el vídeo es una herramienta suya. Esa no... No es... Como tal, no existe. No está en abierto. ¿Vale? La idea es esa. Es utilizar la visualización para resumir información que de otra forma sería inabordable de analizar. Imposible de analizar. Sí, quería... Una última cosa y con eso ya me despido porque yo sí que me tengo que ir. Creo que hay que distinguir lo que es una ontología de lo que es una visualización. Es decir, la función de la ontología no es visualizar. Es decir, no es una herramienta de visualización. Es un método para estructurar datos. Otra cosa es que luego utilicemos una herramienta porque queramos visualizar de una manera más fácil, más intuitiva y más inmediata los datos que están estructurados en la ontología. Pero una visualización también puede servir para visualizar los datos que están en una base de datos relacional, que no tiene por qué estar basada en una ontología, sino en un sistema mucho más flexible. Es decir, que esas diferencias también las tenemos que tener en cuenta. Es decir, que en el caso de la ontología su función primaria no es visualizar datos, sino estructurarlos de una manera formalizada que nos permita luego la compartición de... En esa línea, simplemente he comentado que me parece que estaba refiriendo a herramientas de visualización de la estructura de ontologías o de la interrelación de conceptos. Es otro tipo de visualización que es la visualización de la relación de conceptos, que puede ser un mind out o simplemente casi un esquema, simplemente dibujar un esquema manual que después pase a algo más formalizado o herramientas de visualización de la estructura que subyace en la ontología. Y entonces se selecciona, se puede seleccionar las diferentes relaciones que describe la ontología y pueden salir diferentes mapas conceptuales, ¿no? Eso es lo que es. Sí, pero eso tiene más que ver con editores que faciliten, por ejemplo, la formalización. Visualización, forma de visualización, es otra categoría de visualización. Pero que puede utilizarse para formalizar ontologías, que era un poco en la línea también de lo que decía del látex, de editores más amigables. O sea, tú puedes empezar por un mapa conceptual y de ese mapa conceptual intentar sacar una ontología. Sí, pero eso es otra parte. Aquí solamente hemos visto la parte de visualización. A veces, si trabajan de humanidades, empiezas a lo mejor hablando de ontologías y ya, como que, con un poco, generan otras formas más sencillas de estructurar cosas. No, por eso yo quisiera diferenciar lo que es la tecnología de lo que es lo que se tiene que hacer, o sea, del tipo de estructuras que se tienen que generar. Y en esa línea iba un poco una de las transparencias de lo que realmente, en lo que se tiene que centrar la gente de humanidades a la hora de intentar pensar en esto. O sea, no hay que aprender los códigos de XML para hacer algo. O sea, es bueno saber interpretar lo que hay. Es bueno. O saber cómo poder interpretarlo fácilmente. Pero el objetivo no sería ese. Para eso están un poco los técnicos. Estoy hablando de técnicos, no de informáticos. Son cosas distintas. ¿Vale? Perdona, es que a veces para nosotros llamamos todo lo mismo a todo. Igual que para nosotros, desde el punto de vista de humanidades, pues llamamos informático a todo y asumimos que un informático tiene que saber de ontología, de visualización, de tratamiento de textos y de todo. O sea, para nosotros hoy es una especie de caja de sorpresas de la cual sale todo. Pero efectivamente, una clase inicial de qué es un informático, cuáles son los perfiles distintos y qué hace cada uno, también nos va a venir muy bien. Igual que hay gente especializada en historia de España del siglo XX y no sabe de otra, pues en informática pasa igual. Sí, pero nuestra frase suele ser, necesito un informático. Así que ahí nos vais a disculpar porque efectivamente...